Han llegado Hola, mi nombre es Rommel, periodista de tecnología y hemos tenido la oportunidad de probar estos Samsung Galaxy Z Flip 4 ¿Serán resistentes? El denominado celular zapito ha llegado por fin al Perú No de manera oficial, pero una forma de presentación, obtener esas primeras impresiones o hands-on del dispositivo más reciente de Samsung Estamos hablando del Samsung Galaxy Z Flip 4 El dispositivo, pues, como ya había mencionado Samsung en su unpack cuenta con más características, pero a ello se le refuerza lo que vendría a ser el pliegue, el medio el cual, pues, en algunos videos ha salido que han tenido algunos problemas, etc pero que cubre todo el tema de la garantía de Samsung Por lo menos, estos dispositivos, pues, vienen en cuatro colores aunque solamente en el evento hemos visto tres que vendría a ser el negro, el rosa y el dorado Por otro lado, pues, en la parte interior tenemos una pantalla Dynamic AMOLED 2X Infinity Flex Display que es lo que denomina la Samsung sus pantallas plegables de 6.7 pulgadas con resolución Full HD de 2640 a 1080 píxeles y además trae una tasa de refresco de 120 Hz En la pantalla externa, lo que hemos podido observar es que cuenta con una pantalla Super AMOLED de 1.9 pulgadas, bastante chiquitita de 260 x 512 píxeles y 302 ppp Asimismo, en ella puedes ingresar una gran cantidad de widgets ya predeterminados por Samsung e incluso poder tener información a la mano pero a ello se le suma que con hacer doble clic en el botón de encendido y apagado puedes activar la cámara, tanto la principal como el gran angular y además se le ubica lo que vendría a ser el enfoque En el tema de las cámaras, pues, tenemos una principal de 12 megapíxeles y un ultra gran angular también de 12 megapíxeles En el apartado interno tenemos Snapdragon 8 Plus Generación 1 en procesador 8 GB de memoria RAM y bueno, en el almacenamiento pues, esos equipos tienen 256 GB de almacenamiento Asimismo, cuentan con conectividad 5G y además Android 12 de fábrica con la capa de personalización One UI 3.2 Sobre el tema de la resistencia del polvo y al agua pues, nos han explicado que este celular es IPX8 eso quiere decir que es resistente al agua dulce y además, pues, trae una especie de escobillitas en lo que vendría a ser la ranura para evitar que se introduzca el polvo En el tema de la batería, pues, tenemos 3700 mAh con carga rápida de 25W aunque ya sabemos que en la caja, pues, no viene lo que vendría a ser el cargador físico En la cuestión de los sensores tenemos el lector de huellas dactilares acelerómetro, balómetro, giroscopio sensor geomagnético, sensor de proximidad y sensor de luminosidad a diferencia de las generaciones anteriores pues, hemos notado que el Samsung Galaxy Z Flip 4 cuenta con dimensiones de 72.2 x 86.4 x 17.1 cuando está plegado mientras cuando está desplegado es 72.2 x 166 x 6.9 milímetros por otro lado, su peso es de 183 gramos pero es bastante compacto ahora, una de las cosas que también debes notar es que el pliegue no es completamente cerrado es decir, al 100% sino que deja una pequeña rendija ya no sabemos para qué pero suponemos que es el tipo de modelo que trae Samsung a sus dispositivos así mismo tenemos una cámara frontal de 10 megapíxeles en la parte interna que la puedes usar para tus selfies para lo que desees es bastante compacto este modelo a primera impresión y pues, nos ha gustado un montón pero veamos que tal dura en las pruebas de rendimiento ya cuando tengamos el dispositivo netamente para el test si te gustó esta información del Samsung Galaxy Z Flip 4 dale manito arriba si no te gustó déjame tu comentario en la parte de abajo y no olvides suscribirte a mi canal de YouTube y activar la campanita para recibir todas las novedades del mundo de la tecnología hasta la próxima ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!